Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen momento, gente de todo el mundo. El día de hoy nos encontramos en Nuevos Horizontes, la Colonia, también conocida como la Colonia, la Colonia, sí, pertenece a la Junta Auxiliar de Hermenegildo Galeana, Catlán de Osorio, Puebla, México, sí señor. Y el día de hoy hay feria, pasábamos por aquí y bueno, se nos ocurrió pasar. Bueno, como primer momento vamos a pasar a la iglesia, sí señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dar un pequeño recorrido por aquí porque venimos de rápido nada más, algo rápido. A ver gente de todo el mundo, nos vamos a dar una vueltecita aquí por el jaripeo. Besos del muchacho alegre. El nuevo talento se llama, el nuevo talento viene polvorita y nos vamos rápidamente a la jugada muchachos, que se vaya preparando un amigo, un familiar, comenten y mándenle saludos. Perdón, 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 rancho San Antonio con su todo el super ratón y rayito de Tezcalapa. Ale muchachos Que se vayan preparando Rancho San Antonio Órale Nos vamos porque con este es el Rancho San Antonio cerramos Después de esta jugada Así que muchachos vayan checando jueces Es el bloque más largo Es de 6 Y apenas vamos casi a la mitad muchachos Bueno pues ahí va Un poquito a poco Así que usted no diga frío hasta no ver pingüinos bailando ¿Verdad compadre? Aprieta la mi cabrón Usted no diga frío hasta no ver Pingüinos bailando al centro del arillo Nomás está fresca la noche Vamos muchachos Se viene la monta Vamos a echarle por otro ¿Por qué te voy a perdir? ¿Por qué te voy a perdir? ¡Qué deseo! Ahora los claros decimos amables amigos Nos vamos recién reina Nos vamos recién reina Sí señor Y vamos a ver mi polvorita No le aunque más canchando Mamás con que jale Mi señor ¡Vale! ¡Vámonos recién señores! Señores ganaderos Porque ya nos están exigiendo que se vaya uno tras otro Más rápido por favorcito Vayan preparando sus foros más rapidito Brindando la monta Brindando la monta Ahora la polvorita de garrones En este casillero número 10 En el siglo número 5 Del segundo bloque Vamos a ver muchachos Aprovecharle Por ahí rápidamente Vayan acercando el super ratón A Callejón de Torines Vayan rápidamente acercando A este siguiente ejemplar muchachos A este siguiente ejemplar muchachos Él le va a buscar en los lomos En el costillar Y le va a tocar la zona de los tres hilos En cualquier momento Vamos a ver Salieron ejemplares Será con reparo le vao Será con vuelta A ver qué trae Nos vamos rápidamente Señoras y señores Y ya tocó la caldera Listo al que suelta la camarra Listo al que jala la puerta Va a cruzar la pierna Le va a cruzar la pierna Ahí está muchacho Centrándole a la bestia Lo tiene y lo mide en la casa Lo tiene y lo mide en la casa Sí señor Míralo Bésame tus nahuas y alma Te las quiero patoriar Tu sostén para corneras Y tu reboso de pretal Tíralo Vea Ahí se viene la monta Listo ya tocó las horas Se viene Se viene Se viene Es bien a la jugada Listo Las miradas Se acuerda La familia El dinero Como dice muchacho A la hora Que tú decidas Puerta 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 Ayúdenme Ayúdenme muchachos Échenle la mano Ay 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 Ayúdenme muchachos No hubo suerte en la salida Y por allá Por ahí se fue para el suelo Así que vamos a checar a Polvorita Muchachos Vamos a checar a Polvorita Por ahí rápidamente Señores Elástima Por allá Si está de primeros auxillos Vénganse a checarlo rápidamente Por allá muchachos Por favor Por ahí se atoró El ejemplar Se atoró Se atoró Se atoró Ay hijo Ay Polvorita Como te quieren estos Ganaderos Tíralo Ayúdenme muchachos Está lastinado Está lastinado Vamos a checarlo Por allá Primeros auxillos Rápidamente Denle ese espacio Muchachos Vamos a checarlo Vamos a brindarle fuerte aplauso A Polvorita Muchachos Vamos a quitarle Spoilers Chaparreras Chaleco de protección Rapidito Para que lo chequen Los de pronto De solución Muchachos Vamos a trabajar Vamos a la siguiente jugada Ya no te he visto Y viene con la siguiente jugada Mis amables amigos Y viene por ahí Rancho San Antonio Con su toro Super ratón Viene el rayito De pescala Para vayas Acabezando Pierros Te llevan para un lugar mejor Si no Claro que si Por allá Muchachos Mis amables amigos Ya nos mandaron Las coquitas Por aquí Apriétalo De cabrón Porque dicen Que ya nos duele La garganta Ya es cierto Muchachos Vamos Muchachos Arriba En Tarigo musical Tenemos Foco Que relince Vamos a decir Salud Sancita Vale Y apriétala Mi cabrón Sale Por el amigo Amigo Bruce Hola Estamos haciendo La clave Estamos de guerrero Para todos nuestros Amigo Bruce Con gusto Soy Mereise Saludos 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 Y el cipro Todos los niños De gran bravo Y el cipro Y el cipro De esta historia Que va a ser En el mes de agosto Yo grito Y con gloria Escantar Yo fue Escopeita Como las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Pues allá no tomó todo Claudio Bahía Y la joya es lo que es conocido Pues allá no tomó todo Claudio Bahía Porque dijo que no fuera de nada Entonces yo digo el carro antes de tener un trago Eso lo hacía para notar la malicina Esa día pasará sale Juan Gómez Como te gusta más siguiendo la guitarra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero Jorge ya está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí vemos al tío Manuelito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toda la gente que se va en esa casa Toda la gente que se va en esa casa Toda la gente que se va en esa casa Toda la gente que no se pueda Súper ratón A la hora que tú decidas Ahí lo tiene, lo mire lo caza Lo tiene, lo mire lo caza Le va a buscar los lomos Le va a tocar la zona de los tres hilos Sí señor Gira, gira Ahí está A punto de dejarle caer el espigas Sí señor Tocando las hojas Y ya no hay vuelta de hoja Y ya lo vio, ya lo tiene Está midiéndolo, está cazando Listo, que suelte la cámara Listo, déjalo a la puerta Vamos a ver volar tuercas y tornillos Muy rico muchacho Ahí está Ahí se viene el reparo El rayito se va El rayito se queda Ahí hay agua Llego Los privados muchachos Los privados Sáquenlo, sáquenlo Los privados Los primeros auxilios Por favorcito Vénganse rápidamente muchachos De este ladito Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Ay, a toro muchachos Chaparritos Pero peligroso Vénganse muchachos Los primeros auxilios Por favorcito Denle vuelta de aquel ladito Porque cayó para allá De qué lado muchachos De aquí lado muchachos Denle vuelta por favorcito Está privado el hombre Está privado Qué bonito Edoro vayan muchachos Chaparrito Pero peligroso Bueno, pues vamos a ver Por allá Con este cerramos La contienda Señoras y señores Es el número 6 El último Que se juega Del segundo bloque Y vamos a checarle Va para allá muchachos Va para allá Por ahí Primeros auxilios Vamos a checar Por allá Con los jueces Los jueces Oh, ya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.